Fusilaron en la sierra Porque era muy peligroso En la ciudad de Durango Donde seguido robaba Para ayudar a los pobres Y al que lo necesitaba Después hacía lo que el tigre Al cerro se remontaba Un pelotón de soldados Y andaba tras de sus pasos De pronto grita el teniente Sube las manos en alto Y no trates de escaparte Porque te hacemos pedazos Le preguntaba el teniente ¿Con qué fin andas robando? No robo porque me gustan Tampoco me estoy ratando Me duele ver inocentes Que de hambre andan llorando Yo no quisiera matarte Por tu valor y nobleza En los bancos del estado Tiene precio tu cabeza No te preocupe teniente Cobre usted la recompensa Vas a pagar con la vida Tu buena acción con la gente Pues eso ya lo sabía Pues eso ya lo sabía Y no le temo a la muerte En el infierno nos vemos Allá lo espero teniente En el infierno nos vemos En el infierno nos vemos En el infierno nos vemos